...la inteligencia es darle tiempo, no resolver todo porque no resolvemos nada, tocará paso por paso y ir resolviéndolo. Camino Gómez, muchas gracias por haber asistado a nuestra invitación y ustedes nos vemos la próxima semana. Cuando tendremos un nuevo expediente. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! Nuestro Televisión presentó el anterior programa con el patrocinio de Pastillas Big y Hotel Intercontinental. Está transmitiendo Canal A. Colombiana de Televisión presenta el siguiente programa con el patrocinio de Supremo. Y ya hot. No, el lince tampoco, hombre. No, lea tampoco. Pero, ¿cuál será? Herle... No, tampoco. Pero, ¿quién será este mania, hombre? Conce letras, conce letras. Ah, conce letras. Por favor, don Guzarillo, ¿cómo me pegó un susto de esos, hombre? Con esa cara de las mil y untras noches que tiene, hombre. Sí, de las mil y untras noches. Te pillé, mamando gallo. ¿Cómo me dice? Que te pillé, mamando gallo. Yo... Pero, mire, me estoy culturizando con el canariograma que usted mismo publica en el periódico. No, 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 no. No, mira, mira. Yo no te voy a pagar a ti para que te culturices. Ah, entonces... Sino para que trabajes. Pero, pero, que que trabajes. Tengo aquí la cámara. Estoy listo para cualquier cosa, pero no...